y con esto empezamos la ayudantía en la ayudantía ahora que vamos a avanzar o que hemos avanzado estamos avanzando en lo que es el sistema cerrado dijimos que un sistema cerrado es el sistema que no intercambia masa con el medio exterior pero puede intercambiar calor o trabajo acuérdense bien para el primer parche de lo que es calor y trabajo porque siempre vamos a calcularlo dijimos que hay dos tipos de sistema cerrado el límite fijo y el límite móvil el límite fijo es aquí el sistema que no varía el volumen mayormente son los tanques o recipientes rígidos como se puede ver acá por más que yo acá le meta calor o yo quite el calor el volumen de acá no va a cambiar nunca porque un tanque rígido o un tanque herméticamente cerrado es un volumen constante no puede aumentar tampoco puede disminuir ese límite fijo más conocido como sin variación de volumen también tenemos acá lo que es el límite móvil que son los cilindros pistón o el cilindro émbolo claramente este cilindro acá si yo le meto calor este émbolo va a comenzar a subir hacia arriba muy lentamente si yo le quito calor yo comienzo a enfriarlo el émbolo va a bajar más abajo este dispositivo trabaja dijimos a presión constante siempre siempre el pistón acá siempre se emplaza a presión constante ahora cuál es la diferencia entre límite fijo límite móvil límite fijo no varía de volumen límite móvil varía de volumen yo lo caliento aumenta su volumen yo lo enfrío baja su volumen esa es la gran diferencia ahora como es sistema cerrado la masa la masa siempre es constante la masa pero es siempre constante no puede entrar más acá tampoco puede salir masa puede cambiar de volumen sí puede cambiar pero nunca la masa puede cambiar eso te dan en cuenta y vamos a tocar lo que es el sistema cerrado límite móvil pero con lo que es con topes claramente siempre que tenga topes siempre que ustedes vean que tiene tope esto me dice que mínimo mínimo tengo yo tres estados termodinámicos así que siempre que tenga topes o siempre que no tenga topes es un proceso guasiequilibrio ¿por qué guasiequilibrio? porque esto ocurre muy lentamente y también que siempre que tenga topes existe trabajo claramente tengo acá lo que es el cilindro pistón como puede ver acá estos cuadrados que se encuentran acá de color plomo son los llamados topes famosos topes eso o damos un ejemplo cualquiera siempre que tenga topes acá la presión externa es diferente a la presión interna ¿por qué hay los topes en la parte de acá? porque este pistón de acá por más que yo lo continúe enfriando o por más que pase lo que va a pasar los topes de abajo no van a impedir que pueda bajar más abajo es como que pongámosle un ejemplo como algo que lo sostiene por más que yo quiera ponerle más presión arriba eso choca los topes y no puede bajar hacia abajo lo mantiene tal cual entonces acá en el ejemplo hagamos lo siguiente siempre que queramos resolver cualquier problema que tenga topes debo hacer estos dos pasos el primer paso yo debo igualar la presión externa con la presión interna siempre debo igualar el segundo paso una vez se encuentra igualada la presión recién se puede desplazar el pistón o el émbolo acá en este ejemplo acá tengo una presión externa como pueden ver tengo tres flechas pongamos que tengo una presión de tres externa la presión acá interna ¿cuánto es? acá tengo dos de presión interna dijimos que este pistón de acá no se puede desplazar a no ser que la presión interna sea igual a la presión externa entonces ¿qué es lo que hago acá como el ejemplo? si yo quiero desplazar el pistón el primer paso ¿cuál es el primer paso? debo igualar la presión interna con la presión externa entonces ¿qué es lo que hago? yo acá le meto calor voy a comenzar a calentarlo muy lentamente voy a calentar esto ¿hasta cuándo? hasta que esta presión de acá que tiene dos sea tres entonces acá ocurre un estado dos es decir del estado uno al estado dos yo voy a calentar el pistón hasta que acá tenga una presión interna ¿cuánto? una presión interna de tres entonces este punto cuando la presión sea tres clavado ese punto es mi estado termodinámico número dos ahora ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? primeramente la masa es constante porque es un sistema cerrado aparte al momento de calentar lo que es una presión de dos a una presión tres este émbolo no se puede desplazar a no ser que tenga la presión igual así que del estado uno al estado dos es un proceso a volumen constante es decir del estado uno al estado dos va a ser a volumen constante y como la masa es constante y el volumen total es constante el volumen específico también pero en ese constante entonces como pueden ver acá del estado uno al estado dos es un proceso a volumen constante porque estoy calentando acá el estado inicial para que se pueda igualar la presión interna con la presión externa una vez igualado ambas presiones que es lo que pasa si yo meto más calor yo comienzo a calentar que es lo que va a ocurrir como acá se encuentra igualado ambas presiones recién se puede desplazar lo que es el pistón el paso número entonces entonces que tengo acá en mi estado número tres el pistón de acá se desplaza muy lentamente hacia dónde hacia arriba como pueden ver acá se desplaza hacia arriba la masa es constante porque es un sistema cerrado y cómo se desplaza el pistón el pistón siempre se desplaza a presión constante entonces como pueden ver siempre que haya topes siempre va a haber mínimo tres estados termodinámicos mínimo tres esto puede que tenga cinco seis siete ocho depende del problema pero mínimo son tres estados siempre que ustedes ven acá los cuadraditos así que esta forma se trabaja cuando tiene topes este es el primer ejemplo puede que el tope no se encuentra acá abajo yo les mandé un buen examen y el tope se encontraba arriba puede haberse casos si puede haber veamos este otro ejemplo otra manera de plantearlo cómo sería que el tope acá se encuentra abajo y el émbolo se encuentra arriba siempre que ustedes vean así siempre que ustedes vean que no se encuentra nada acá se encuentra vacío acá se encuentra vacío entonces qué puedo decir acá yo digo que se encuentra en el equilibrio es decir digo que la presión interna es igual a la presión externa por lo tanto esto acá se encuentra en el equilibrio qué pasa si acá yo lo comienzo a enfriar yo acá el estado inicial lo comienzo a enfriar muy lentamente qué es lo que va a ocurrir como eso se encuentra acá en el equilibrio la presión externa es igual a la interna si yo lo enfrío qué pasa con el estado número 2 el estado 2 este pistón acá se comienza a desplazar muy lentamente hacia abajo justamente cuando llega a los topes que tengo acá tengo mi estado termodinámico número 2 el estado 2 qué me dicen el estado 2 acá abajo me dicen que la masa es constante porque el sistema cerrado ahora el pistón de acá se desplaza muy lentamente hacia acá cómo se desplaza el pistón siempre se desplaza a presión constante entonces del estado 1 al estado 2 qué va a hacer es un proceso a presión constante se está comenzando a comprimir lo que es el pistón está comenzando a bajar lo que es el pistón qué pasa si yo acá en este estado de acá yo comienzo a enfriarlo llegó acá los topes lo llegó al tope y yo voy a continuar enfriando acá la presión interna de cuánto es es de 2 la presión interna de cuánto es es de 2 si yo continúe enfriando qué es lo que pasa será que este pistón acá puede pasar el tope y continuar bajando nunca va a poder pasar entonces qué es lo que tengo acá el estado 3 lo que tengo es que la masa es constante pero el volumen total es constante ¿por qué? porque llega a los topes por más que yo continúe enfriando nunca va a poder pasar los topes se queda ahí por lo tanto ahí el volumen permanece constante y como la masa es constante y el volumen es constante el volumen específico también es constante ahora si yo acá continúo enfriando ¿qué es lo que cambia? lo que va a cambiar acá dentro es la presión y la temperatura acá tengo una presión de 2 yo continúo enfriando como no puede cambiar el volumen porque llegó a los topes va a comenzar a reducir lo que es la presión esta presión acá de 2 bajó a 1 si yo continúo enfriando puede que llegue a 0.5 0.8 o depende al igual que la temperatura va a comenzar bajando y eso es más que todo con el 10 topes hemos visto acá el tema del enfriamiento si eso está arriba se desplaza hacia abajo ¿cómo? a presión constante sigue enfriando ¿qué sería? a volumen constante presión volumen ¿no? el otro ¿qué era? el otro era volumen después era presión y la última forma de cómo plantearlo es como estaba el problema se encuentra de esta forma acá acá siempre que ustedes vean que no hay nada acá abajo tampoco acá arriba entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que se encuentra esto en el equilibrio es decir la presión interna es igual a la presión interna entonces ¿qué pasa acá? lo que voy a hacer acá es un calentamiento si yo acá le meto lo que es calor yo comienzo acá a calentarlo ¿qué es lo que pasa con el pistón acá? el pistón de acá se comienza a desplazar ¿hacia dónde? se desplaza hacia arriba ¿cómo se desplaza el pistón? se desplaza siempre a presión constante entonces la masa es constante al igual que la presión el pistón de acá abajo sube acá arriba a presión constante acá el estado 2 ¿qué tengo? tengo que la presión externa ¿cuánto va a ser? va a ser de 2 y la presión interna de cuánto es es igual a 2 si yo acá continúo calentando ¿qué es lo que pasa con el pistón? la que este pistón acá puede saltar el tope y continuar hacia arriba nunca acuerda llegó al tope por más que lo caliento él no puede pasar el tope se queda ahí tal cual entonces ¿qué tipo de proceso va a ser ese? va a ser un proceso a volumen constante porque el volumen de acá de este estado a ese estado permanece constante no puede cambiar por más que lo siga calentando entonces ¿qué es lo que pasa acá? lo que va a aumentar es la presión interna si acá tenía 2 y yo lo caliento llegué al tope como no puede subir arriba va a comenzar a subir la presión y va a comenzar a subir lo que es la temperatura entonces del estado 1 al estado 2 ¿cómo va a ser esa presión constante? del estado 2 al estado 3 ¿cómo va a ser? va a ser a volumen constante como ustedes pueden ver acá siempre es casi intercalado primero a presión constante después volumen constante después presión constante volumen presión volumen o viceversamente volumen presión volumen presión siempre va así y esa es la forma de cómo plantear los problemas siempre que hay topes son de esta forma la forma acá que es un calentamiento la forma acá que es un enfriamiento y la forma acá que es otro calentamiento ¿alguna pregunta sobre esto para que pasemos a hacer el modelo? ¿está claro eso? ya yo creo entonces como último veamos acá la primera ley la primera ley es sencilla la primera es solamente esto acá calor menos trabajo es igual a la variación de G interna total y tengo acá lo que es calor específico menos trabajo específico es igual a la variación de G interna específica si el calor es positivo es que se está comenzando a calentar si el calor es negativo es que se está comenzando a enfriar ese es el tema del calor en el tema del trabajo es sencillo si el trabajo es positivo es porque se está comenzando a expandir es decir si yo acá comienzo a calentar ¿qué pasa con este pistón? esto acá se comienza a desplazar muy lentamente hacia arriba y eso ¿cómo se desplaza? eso se desplaza a presión constante eso es un trabajo positivo ¿por qué? porque es un trabajo de expansión se está comenzando a expandir de acá abajo al calentarlo subió acá arriba a presión constante ahora si yo acá comienzo a enfriar ¿qué es lo que pasa? el trabajo siempre tiene que ser negativo ¿por qué? porque se desplaza muy lentamente hacia abajo porque se está enfriando a presión constante es decir se está comenzando a comprimir así que trabajo positivo se está expandiendo está aumentando de volumen trabajo negativo se está comprimiendo está reduciendo lo que es volumen más que todo eso ¿no? y bueno esto hemos visto acá en la ayudantía número 1 que es estado termodinámico y esto hemos visto acá en la ayudantía 2 que es estado termodinámico así que con eso pasemos acá al problema este es el modelo examen y vamos a empezar a resolverlo ¿no? ¿qué es lo primero que hago para resolver cualquier modelo? lo primero que debo hacer es yo debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo ¿qué voy a interpretar? ¿cuál es el estado inicial y cuál es su estado final? eso debo interpretar siempre en cualquier problema así que empecemos por si acaso en casi la mayoría en el 90% de todo el primer parcial siempre le da lo que es un esquema como acá le da un tanque conectado a una cosa o un tanque otro tanque y un pistón o un tanque otro tanque otro tanque y un pistón depende del modelo ¿no? así que este modelo era un tanque un pistón y tenía acá lo que era un tope ¿no? así que empecemos a leer y tratemos de interpretar el problema que eso es lo más importante si ustedes hacen bien interpretar el problema a partir de ahí solamente manejo tabla fórmula tabla fórmula y eso nada más lo más complicado interpretar el problema ¿no? así que empecemos ¿no? ¿qué dice acá? veamos me dice acá que en A hay 10 litros de agua claramente en A tengo 10 litros de agua ¿qué más me dice? a un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y un título del 50% me dice que en A en el tanque A tengo un volumen de 10 litros que es agua tengo una presión de un kilogramos fuerza y tengo una calidad o un título del 50% entonces acá coloco lo que es de color verde ¿qué me dice aparte? me dice B está vacío claramente si yo veo acá el esquema como poner acá el modelo al ojo puedo notar que B está vacío ¿no? ahora hay exámenes que B tiene algo que se encuentra así si el problema se encuentra así es que B tiene una sustancia ya sea agua puede que tenga la misma condición o tenga diferente condición más que todo eso ¿no? pero como acá este ejemplo acá en este modelo se encuentra acá vacío claramente me dice el enunciado B está vacío ¿no? ¿qué más? me dice el enunciado veamos me dice el enunciado pero el volumen hasta los topes es de 2 litros es decir me dice que el volumen que tiene del pistón al tope ¿de cuánto va a ser? ese volumen de ahí es de 2 litros ¿no? esto es lo que vemos de color y después me dice lo siguiente el pistón ejerce una presión total de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado me dice que la presión del pistón que ejerce en total la presión exterior es de 1,4 esto acá coloquemos de color amarillo entonces esto es lo más principal ¿qué es lo que hago acá? coloco los datos iniciales que tiene el problema ¿qué tengo el problema? tengo acá un volumen el volumen de A ¿de cuánto va a ser? el volumen de A es de 10 litros ¿no? ¿qué más me dice el problema? esto acá aparte me dice que la presión de A o la presión inicial ¿de cuánto va a ser? va a ser de 1 kilogramos fuerza entonces acá coloco que la presión inicial acá la presión inicial va a ser de 1 kilogramos fuerza 1 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y después aparte me dice lo que es la calidad la calidad me dice que o el título es igual a cuánto al 50% luego acá lo que es X inicial es a cuánto al 50% 50% y después me dice que B está vacío vamos acá lo que es B y me dice el problema que se encuentra vacío B se encuentra acá vacío después ¿qué me dice el problema? el problema me dice que el volumen hacia los topes de cuánto va a ser son de 2 litros entonces acá voy a empezar a plantear lo que es el problema claramente el volumen del pistón al tope de cuánto va a ser acá estos son 2 litros aparte yo sé que el tanque tiene un volumen de cuánto el tanque tiene un volumen de 10 litros pongo acá el volumen acá esta parte va a ser de 10 litros y así volumen de 10 ese volumen de 10 litros del tanque la presión del tanque es de 1 kg de cada centímetro cuadrado entonces la presión acá va a ser de 1 kg de fuerza y la calidad es de 0,50 o el 50% entonces acá lo que hago es copiar esto lo pongo acá y coloco acá lo que es la calidad la calidad es igual al 50% entonces esto acá lo coloco por verde lechuga en la parte de acá y ¿qué más tengo aparte? me dice que la presión total ejercida por el pistón o la presión del pistón de cuánto va a ser es de 1,4 kg por cada centímetro cuadrado entonces acá tengo lo que es la presión exterior esta presión de acá que ejerce este pistón de acá se encuentra coloquemoslo así y esto un poco más abajo y acá coloquemos la presión que tiene este pistón de acá entonces lo coloco por acá y ahora la veo un poco más de grosor ya eso fue lo que me dijo el problema es lo más importante hacer esto sí es importante porque a partir de ahora es netamente mecánico ya interpreté el problema ya sé el estado inicial sé cuánto hay la presión exterior sé cuánto hay el volumen del pistón al tope y nada más veamos qué me dice acá el enunciado me dice se calienta muy lentamente siempre que ustedes vean la palabra se calienta o vean la palabra se enfría pero dice muy lentamente es un sinónimo que es un proceso o así equilibrio o un proceso ideal siempre que sea un proceso ideal o así equilibrio se calienta muy lentamente se enfría muy lentamente eso me quiere decir que el proceso mínimo va a tener más de dos o tres estados termodinámicos me quiere decir que la forma como graficarlo tiene que ser siempre con una línea recta no continua más que todo eso y que esto ocurre lentamente que va a ocurrir varios estados termodinámicos eso quiere decir cuando sea muy lentamente que es un proceso ideal o cuasi equilibrio entonces se calienta muy lentamente es decir acá yo voy a meter lo que es calor a este tanque acá voy a empezar a lo que es calentarlo al calentarlo que es lo que pasa yo le meto un calor positivo y veamos que me dice el problema yo lo voy a calentar el enunciado siempre tiene que decirme vas a calentarlo hasta una temperatura tanto hasta una presión tanto hasta una calidad tanto hasta un volumen tanto pero siempre tiene que decirme hasta cuándo a una condición final así que me dice acá se calienta hasta cuándo hasta que la presión alcanza 3 kilogramos fuerza me dice el enunciado que debo calentarlo hasta que tenga una presión final de 3 kilogramos fuerza digo acá presión final de cuánto 3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado eso fue lo más complicado el problema que me pide encontrar determina la cantidad intercambiado de calor y cuánta masa queda en A y grafico un diorama presión versus volumen específico así que como pueden ver el problema acá me pide el diorama PB nada más les pregunto hasta acá alguna pregunta que tengan se entendió de cómo interpretar el problema alguien ha entendido alguien se perdió quiere que explique de vuelta o está claro está claro entonces comencemos a ver el problema acá voy a colocar lo que más bueno me interesa estudiar acá como pueden ver en la parte de esquema que coloco acá voy a colocar lo siguiente el tema de presión acá la presión exterior de cuánto es la presión exterior acá es de 1,4 y acá la presión interior de cuánto va a ser que tengo el problema de cuánto es la presión interior la presión interior acá es de un kilogramos fuerza en la parte de acá y qué me dice el problema el problema me dice Erwin comenzar a calentarlo muy lentamente hasta que tenga cuánto hasta que tenga una presión de 3 kilogramos fuerza entonces la parte de acá coloco esto y lo que hago acá es comenzar a hacer estado esto acá es mi estado número 1 así que acá coloco el siguiente estado número 1 y bueno acá aplicamos la lógica siempre debo trabajar lo que son los límites de mi estado termodinámico y siempre les aconsejo lo siguiente siempre ustedes tomen como estado termodinámico o como límites siempre el tanque más el pistón si ustedes toman solamente esta parte de acá si ustedes lo toman así estaría aplicando lo que es un sistema abierto si yo agarro como estado termodinámico solamente esta parte acá qué pasa con la masa la masa por esta tubería acá puede que es arriba entonces si yo agarro así la forma de cómo tomarlo en estado termodinámico estaría diciendo que esto es un sistema abierto por eso siempre es bueno tomar al primer parcial lo que es todo el conjunto siempre ustedes tomen todo esto el conjunto entero así que al tomarlo todo esto entero están diciendo que es un sistema cerrado este sistema puede intercambiar volumen si puede intercambiar pero lo que no puede intercambiar es masa la masa no puede entrar de afuera tampoco puede salir el tema de la masa pero si puede intercambiar calor si puede intercambiar trabajo si puede intercambiar lo que es volumen si pero nunca la masa tomenlo en cuenta entonces esta acá el estado uno así que el estado uno que tengo acá el estado uno para mí va a ser de A más B el estado uno es de A más B pero como ustedes pueden ver al comienzo B como se encuentra al comienzo B se encuentra lo que es vacío entonces la parte de acá de lo que es uno en la parte B se encuentra vacío al comienzo entonces yo acá si quieren ver esta parte de acá esto acá es mi estado número uno lo encuentro así al comienzo entonces lo que hago acá es colocar de cuánto es la presión de A la presión de acá o la presión de uno de cuánto va a ser la presión de uno es de un kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces lo que hago acá es colocar lo siguiente lo que es la presión de uno y lo que es las unidades eso se encuentra acá el gramos de cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado y acá lo que es centímetro cuadrado acá le quito lo que es este grosor que no me gusta y tengo la presión inicial que más tengo aparte acá voy a colocar lo que es la calidad entonces la calidad inicial de cuánto va a ser la calidad inicial va a ser de el 50% entonces acá que es lo que digo acá digo que la calidad es 0.5 o 0.50 qué más tengo aparte de cuánto es el volumen acá así que coloco acá lo que es el volumen acá coloco lo que es estado bueno acá coloco lo que es el volumen total de cuánto va a ser la gran pregunta que tengo acá esto cuánto va a ser va a ser 10 litros o es 12 litros al comienzo si yo tomo esto acá de cuánto es el volumen vean acá de cuánto sería de 10 o va a ser de 12 12 entonces qué dicen los demás 12 o 10 10 auxiliar exactamente es 10 porque si esto se encuentra acá arriba yo recién puedo decir tiene 12 porque tengo acá 10 más 2 son 12 se encuentra arriba pero eso se encuentra acá abajo y ve cómo está ve está vacío entonces de cuánto el volumen si veo acá solamente es de 10 entonces acá coloco lo que son 10 litros si esto llevo a metro cúbico cómo sería así que acá ocupo el siguiente factor de conversión yo sé acá que mil litros es igual a cuánto esto es igual a un metro cúbico entonces acá coloco lo que es un metro cúbico si esto lo calculan va a ser 0,010 ahí y esto va a ser metros cúbicos entonces acá copiamos en la parte de acá y esto va a ser 0,010 entonces qué es lo que hago este volumen de acá se encuentra en metro cúbico esto lo voy a copiar en la parte de acá y así tengo acá lo que es el volumen pero en metro cúbico ahora qué es lo que hago ahora a partir de ahora solamente hago manejo de tabla tengo la presión y tengo la calidad entonces en qué estado me encuentro si tengo la calidad en un rango de 0 a 1 si yo veo acá en la parte de acá si la calidad se encuentra en un rango de 0 a 1 en qué estado me encuentro yo me encuentro en estado de mezcla por lo tanto qué digo acá acá digo que me encuentro en estado de mezcla la letra M de mezcla acá me encuentro en estado de mezcla y esto le quito acá lo coloco de color rojo y tengo acá el estado inicial qué hago para el siguiente estado lo que hago acá es ingresar tabla de saturación ingreso a tabla con la presión de un kilogramos y saco de tabla lo que son el volumen específico la temperatura y la energía interna así que a partir de ahora solamente es manejo de tabla color negro y coloquemos en la parte de acá primeramente coloco acá la temperatura 1 aquí es igual si me encuentro en mezcla siempre y cuando me encuentro en mezcla la temperatura 1 es igual a qué a temperatura de saturación entonces la parte de acá digo lo siguiente temperatura 1 igual a temperatura de saturación y después que más lo que es el volumen específico como me encuentro en mezcla debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor entonces acá digo lo que es volumen específico del vapor y ahora saco lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor acá digo energía interna y acá digo lo que es energía interna entonces qué más hago aparte lo que hago aparte de esto es lo siguiente debo sacar tabla voy a tabla de saturación por si acaso en la tabla de saturación hay dos tablas tabla 241 y 242 siempre debo entrar con la casi 242 ¿por qué? porque esta tabla acá tengo lo que es energía interna por ese motivo así que lo que hago acá es buscar una presión de 1 como pueden ver acá tengo 1.033 es lo más cercano a 1 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar el símbolo de aproximación creo que se movió esto ya lo que hago acá es colocar el símbolo de aproximación acá acá lo que es el símbolo de aproximación coloco que esto es aproximadamente 1.033 y lo que hago acá es ahora sacar tabla con esta presión aproximada de 1.033 saco tabla voy a tabla la parte de acá y aquí en mi tabla agarro mi regla y lo voy a rayar toda la parte de acá entonces esto acá desmole un poco más de grosor y saco lo que es la temperatura la temperatura 1 ¿cuánto va a ser? la temperatura 1 es de 100.01 coloco acá lo que son temperatura 1 100.01 grados centígrados ese es el valor de la temperatura número 1 veamos lo que es el volumen específico número 1 ¿de cuánto va a ser? del líquido del líquido aportamos en la parte de acá como pueden ustedes ver tengo volumen específico del líquido y volumen específico del vapor coloquemos esto de rojo coloquemos esto de más grosor y como pueden ver así acá no ya esto va acá ya acá tengo lo que es energía interna del líquido energía interna del vapor que es más rojo energía perdón volumen específico acá el volumen específico del líquido de cuánto va a ser 0,001044 es el volumen específico del líquido del vapor de cuánto va a ser 1,67 entonces esto de acá lo voy a copiar en tabla volumen específico del líquido 0,001044 del vapor 1,67 acá el equiterosor y acá coloco su respectiva unidad que va a ser metros cúbicos de cada kilogramos en la parte de acá coloco lo que es metro cúbico sobre cada kilogramos del vapor de cuánto va a ser del vapor es igual a 1,67 digo acá lo siguiente 1,67 1,67 y ahora acá coloco su respectiva unidad que va a ser metros cúbicos en cada kilogramos ya y ahora saco lo que es la energía interna veo acá energía interna lo tengo en la parte de acá así que acá si quieren verlo así de acá de esta parte de acá energía interna bajo hacia abajo que tengo acá energía interna del líquido y en la parte del lado energía interna del vapor de agua entonces coloquemos el plomo energía interna el líquido de cuánto va a ser 100,02 del vapor 598,7 entonces coloco acá lo que es energía interna esto es igual a 100,02 y del vapor de cuánto va a ser acá va a ser un valor de 598,7 acá coloco lo que es 598,7 las unidades va a ser kilogramos de cada kilogramos entonces de acá coloco lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos y en la parte de acá coloco lo mismo kilocalorías sobre cada kilogramos y lo que hacemos a partir de ahora solamente es para fórmula que es lo que debo encontrar acá debe encontrar de cuánto es la masa de cuánto es el volumen específico y de cuánto es la energía interna así que directamente es manejo estable con qué fórmula encuentro el volumen específico con la fórmula K o la fórmula K con cuál la de arriba o la de abajo la de abajo con la de abajo ¿por qué? porque tengo acá lo que es calidad entonces la fórmula acá abajo la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá acá coquemos la fórmula y voy a cerrar la ventana ya ahora sí entonces acá lo que hago es ocupar la fórmula esta fórmula acá de esta fórmula encuentro acá lo que es el volumen específico esto lo ocupo acá arriba y ahora lo que hago solamente es reemplazar los datos de cuánto es la calidad la calidad es un valor de 0,5 multiplicado por el volumen específico del vapor esto ¿cuánto es? esto vale 1,37 la calidad de cuánto de acá 0,5 el volumen específico del líquido ¿cuánto es? 0,001044 si ustedes lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale el valor del volumen específico? 0,835 ya 835 ¿no? traemos con cuatro esimales ¿qué sigue después? 5 5 gracias entonces este es el valor del volumen específico lo que hago a partir de ahora coloco su respectiva unidad que va a ser metro cúbico sobre cada kilogramos entonces acá lo que hago coloco la unidad y ahora encuentro lo que es el valor de la energía interna ¿cómo encuentro energía interna con esta misma fórmula ¿qué es lo que cambia? lo que cambia la fórmula es la parte de acá energía interna lo que es energía interna y coloco en la parte de acá lo que es energía interna y ahora reemplacemos los datos coloco acá la misma fórmula que se encuentra en la parte de acá solamente que acá cambia energía interna y cambia la energía interna del vapor esto ¿cuánto va a ser? 598 7 acá del líquido es 100 0 esto acá es 100 0 si ustedes lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale por favor? 349 36 36 ya sí gracias entonces la unidad esto hace kilocalorías sobre cada kilogramo entonces acá coloco su receptiva unidad estos son kilocalorías sobre cada kilogramo y ahora ¿qué debo encontrar? yo debo encontrar lo que es el valor de la masa que tengo acá tengo lo que es volumen específico y tengo lo que es el volumen total ¿qué puedo encontrar? yo puedo encontrar la masa ¿con qué fórmula? con la fórmula que se encuentra acá por si acaso esta dos fórmulas acá nace de dónde nace de esta fórmula acá solamente es despejarme así que para hacerlo más rápido ocupo esta fórmula acá y digo en la parte de acá a ver esto por acá esto más o menos por acá ya ahí esto acá y reemplacemos ¿no? la masa que es igual la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico del estado 1 entonces acá digo volumen total y acá digo lo que es volumen específico esto es igual a la masa la masa inicial o la masa 1 la masa 1 entonces lo que hago acá solamente es reemplazar los datos y de cuánto acá es el volumen total 0,010 metros cúbicos eso lo que arriba y de cuánto es el volumen específico 0,8355 metros cúbicos de cada kilogramos entonces se encuentra esto por acá y lo que hago acá esto es fórmula coloquemos la fórmula con color rojo y reemplazo los datos de cuánto es su masa si lo pueden calcular por favor acá acá se va lo que son metros cúbicos se va con los metros cúbicos de la parte de acá y me queda en kilogramos si lo pueden calcular por favor auxiliar sale 0.019 0.019 119 si y tiene varios decimales ya está bien con 4 decimales está bien con 4 a 5 está aceptable entonces esto se va acá kilogramos y acá tengo lo que es la masa como pueden ver la masa del estado inicial esto acá porque me la va abajo la gran pregunta que tengo acá es la siguiente el enunciado que me decía me decía calentarlo hasta cuánto hasta que tengo una presión de cuánto presión final de 3 y que tengo acá de cuánto acá es la presión de 1 entonces qué pasa acá entonces acá copiemos esta parte de acá y coloco acá lo que es el siguiente estado esto coloco por la parte más o menos así ya y lo que me falta acá es copiar esto acá pongámoslo de este estado pasa a lo que es otro estado del estado 1 pasa al siguiente estado la gran pregunta que les hago será que este pistón se puede desplazar si lo caliento de cuánto acá es la presión interior de 1 entonces qué es lo que explicamos acá arriba qué tiene que pasar acá esto acá que estamos viendo acá es similar presión interna de 1 presión externa de 1,4 cuáles son los pasos que debo hacer para que se comience a desplazar así que acá arriba me voy a fijar qué dije acá dije acá el primer paso debo igualar la presión interna con la presión externa debo calentarlo hasta que sea igual de entonces quedado acá la presión acá es de 1 lo voy a calentar hasta cuánto hasta que sea acá 1,4 al ser 1,4 se encuentra igualado será que el momento que calenté de 1 a 1,4 este volumen acá pudo haber aumentado de volumen o pudo haber encogido o por lo menos se pudo desplazar lo que es el pistón hacia arriba que creen ustedes que pasó que tipo de proceso fue a volumen constante presión constante que pasó ahí según ese esquema el volumen acá no va a cambiar por lo tanto sería un proceso a volumen constante digo acá esto es a volumen constante ¿por qué? porque no cambia lo que es ¿qué no cambia acá? no cambia el volumen el tanque nunca va a cambiar de volumen el pistón acá no se puede desplazar a no ser que tenga 1,4 acá va a ser mi estado ¿qué? mi estado número 2 entonces ¿qué tengo el estado número 2? ¿qué puedo ver acá? la presión de cuánto va a ser la presión es de 1,4 el volumen permanece constante ¿no? entonces la parte de acá digo lo siguiente el estado número 2 acá colocamos estado 2 ¿de qué? va a ser de A más B y bueno la presión 2 ¿de cuánto va a ser? la presión 2 acá va a ser de 1,4 entonces esto voy a copiar y colocar lo que es 1,4 1,4 esa es la presión que tiene el pistón como podemos ver el esquema ¿por qué 1,4? yo comencé a calentar de una presión de 1 a cuánto a 1,4 ¿cuál fue la finalidad de calentar? ¿cuál fue el propósito por qué quería calentar? estoy haciendo acá estos cuatro pasos primero estoy igualando la presión interna con la presión interna si quieren ver lo que muestro acá primer paso igualar ambas presiones interna con la externa entonces la parte de acá es de 1,4 y el volumen ¿qué pasa con el volumen? así que acá digo lo siguiente primero la masa es constante porque es un sistema cerrado así que la masa acá es constante ¿qué masa es constante? aparte es constante el volumen total así que si la masa es constante y aparte el volumen es constante ¿qué sería constante? la masa es el volumen volumen específico exactamente entonces acá el volumen específico igual permanece constante esto coloquemos rojo y por lo tanto ¿qué tengo acá? acá tengo el siguiente digo acá que el volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1 entonces acá digo lo siguiente volumen específico 2 esto acá es igual al volumen específico 1 es igual a todo esto y ahora esto lo coloco en la parte de acá y con eso estoy diciendo que es un proceso a volumen constante esto acá si quieren verlo así coloquemos de color azul y coloquemoslo un poco más grueso ya entonces hasta acá alguna duda que tengan está entendido porque es un proceso a volumen constante viendo acá les queda claro por qué la presión es 1,4 ya yo creo que sí entonces como lo que hago ahora tengo presión y tengo volumen específico ingreso con la presión y debo sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor esto para qué para saber en qué estado me encuentro entonces acá lo que hago es lo siguiente saco el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor acá coloquemos esto y lo que hago acá es cambiar de tabla ingreso a tabla con cuánto 1,4 entonces acá esto acá no va a ser acá y esto acá tampoco así que veamos entro a tabla con 4 1,4 voy a tabla voy a fijarme de 1,4 donde se encuentra 1,4 se encuentra más abajo así que toda esta parte acá si quieren verlo acá le voy a quitar el color tengo acá lo que es 1,41 es más cercano a 1,4 entonces ¿qué hago acá? lo que yo hago acá es tocar el símbolo aproximado y coloco 1,41 entonces acá coloco lo que es 1,41 y lo que hago acá es sacar la tabla saco la tabla como pueden ver lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor 0,001051 1,254 entonces coloco acá lo siguiente 0,001051 y del vapor ¿de cuánto va a ser? 1,254 entonces coloco acá lo que es 1,254 y la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro? hay tres formas que puede haber dijimos en la parte de acá la primera forma es que el volumen específico del estado termodinámico sea menor que el líquido si esto cumple es líquido super enfriado si el volumen específico es mayor que el líquido pero menor que el vapor se encuentra en la mitad me encuentro estado de mezcla si el volumen específico es mayor si esto es mayor que el vapor yo me encuentro en vapor recalentado hay estas tres formas de que pueda el estado termodinámico así que veamos ¿será que el volumen específico acá del estado 2 es menor que el líquido? 0,83 ¿será menor que 0,0010? no es menor entonces 0,83 ¿será que es mayor que el vapor? tampoco es mayor ¿dónde se encuentra este 0,83? se encuentra en la parte de la mitad si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? acá es mayor que el líquido esto es mayor que el líquido pero esto es menor que el vapor lo que hemos acá otro símbolo acá y en la parte de acá coloco esto acá y copio de vuelta y ahora esto hago acá de vuelta y esto es menor que el vapor de agua por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? por lo tanto yo acá me encuentro el estado de mezcla digo acá lo siguiente yo me encuentro el estado de mezcla porque se encuentra en la mitad así que esto acá coloco de color rojo lo coloco en la parte de acá y si me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? voy a sacar lo que son la temperatura ingreso con esta presión de 1,41 y saco lo que es la temperatura de saturación de agua entonces acá digo la temperatura 2 es igual a qué? esto es igual a la temperatura de saturación esto es igual a la temperatura de saturación y eso ¿cuánto vale? eso vale un valor voy acá de 108,87 entonces coloco acá 108,87 en la parte de acá 108,87 grado centígrado como sé que me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? lo que hago es encontrar la calidad ¿cómo encuentro la calidad? encuentro con la siguiente fórmula en función al volumen específico por lo tanto acá coloco esta parte acá y pego la fórmula entonces lo que hago acá es colocar la calidad y acá y acá cambia esto hace la calidad número 2 acá coloco la calidad la calidad número 2 es igual al volumen específico número 2 menos volumen específico de líquido sobre vapor menos líquido ¿no? entonces reemplazo los datos ¿no? reemplacemos acá los datos y comencemos a calcular esto acá coloquemos de color rojo porque es una fórmula y el volumen específico del estado 2 vale 0,8355 ¿no? esto acá lo reemplazo acá menos volumen específico de líquido 0,001051 sobre volumen específico del vapor 1,254 menos volumen específico del líquido 0,001051 si esto ustedes lo pueden calcular eso ¿cuánto sale por favor? 0,6659 ya 0,66 entonces como pueden ver acá ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que ocurre? yo comencé a calentarlo acá ¿de cuánto era la calidad? la calidad acá era de 0,5 yo lo calenté hasta acá una presión de 1 pasó a 1,4 ¿qué pasó con la calidad? la calidad aumentó de 0,5 de 0,5 de la parte de acá aumentó a 0,66 si esto me salía 0,48 o abajo de 0,5 es que estaba haciendo algo malo se supone que estoy calentando entonces ¿qué debe pasar? puede que suba la presión suba la temperatura y suba la calidad eso va a pasarlo entonces al sacar la calidad arriba de 0,5 es que el problema está bien entonces voy a pasar al siguiente estado antes de pasar al siguiente estado ¿tiene alguna pregunta? ¿está clara esa parte? ¿alguien no entendió para que le explique de vuelta? por favor si lo puedo explicar de vuelta por favor ¿qué parte de vuelta? no de la última parte que está diciendo del cambio ¿el cambio acá de la calidad? ¿o el estado? no de la calidad no ya más que todo fue lo siguiente ¿acá de cuánto es la calidad? la calidad es 0,5 el estado inicial yo acá ¿qué pasó? acá lo que pasó le metí calor comencé a calentarlo entonces acá como pueden ver la presión de 1 pasó a 4 una presión de 1,4 al calentarlo aumentó la presión ¿qué más aumentó? temperatura de 100 temperatura de 108 aumentó la temperatura y el tema de la calidad también tiene que aumentar calculé la calidad acá con esta fórmula y la calidad ¿de cuánto va a ser? de 0,66 entonces aumentó la presión aumentó la temperatura y aumentó la calidad solamente acá ocupé la fórmula más que todo no era nada más que la fórmula más que todo lo más importante era analizar esta parte acá estado 1 el estado 2 nada más solo eso no sé si está clara tu duda gracias bueno pasemos al siguiente estado que tengo el siguiente estado veamos de cuánto acá es la presión la presión es de 1,4 el enunciado que me está diciendo calentalo hasta una presión de cuánto hasta una presión de 3 kilogramos fuerza me dice que lo caliente hasta esta presión entonces que voy a hacer acá o que es lo que pasa toda esta parte de acá la voy a copiar y acá lo que hago es un estado número 3 entonces esto por acá coloquemoslo por acá ya así que la gran pregunta que les tengo acá bueno esto acá esto acá es el estado número 3 lo siguiente en el caso de acá la presión interna es igual a qué la presión interna es igual a la presión externa si yo comienzo a calentar lo que es este pistón que pasa de acá hacia allá tenemos otra flecha ya hicimos acá lo que es el paso 1 igualar la presión interna con la presión externa cuál es el siguiente paso recién se puede desplazar el pistón como acá se encuentra igual presión externa con presión interna qué pasa con el pistón acá si yo le meto más calor lo caliento este pistón acá cómo se desplaza hacia arriba se desplaza muy lentamente va desplazando hasta cuando hasta que llega a la parte de los topes al llegar a la parte de los topes qué es lo que tengo acá así que porque muestra acá la presión interna se permanece acá constante cómo acá se desplaza el pistón cómo trabaja el pistón acá a presión constante volumen constante o cómo trabajaría este pistón a presión constante muy bien es a presión constante por eso acá es importante o sea yo no le explico solamente por pinta no me tomé la molestia hacer esta diapositiva solamente por cuerda es que claramente si usted tiene esta parte acá de cómo trabaja por cada parte al hacer esta parte de combinación es muy fácil pero si yo no tomo importancia la parte acá de cómo trabaja cuando veo lo que es el tope va a costar así que el consejo del que les doy siempre que hagamos algo práctiquenlo porque si es importante para que avancemos así como fuera acá el pistón acá trabaja a presión constante entonces qué tengo acá lo que tengo acá del estado 3 la presión 3 a qué es igual la presión 3 es igual a la presión 2 entonces la parte acá copio esta presión copio toda esta parte acá entonces coloco acá la presión 3 es igual a la presión 2 y como es un sistema cerrado la masa permanece constante muy bien copia acá que la masa es constante aparte qué masa es constante la presión entonces la parte de acá coloco lo siguiente acá la presión también permanece constante copia acá la presión igual va a ser constante la gran pregunta cómo encuentro acá otra variable así que acá lo que hago es lo siguiente coloco acá lo que es el volumen 3 aquí es igual así que la gran pregunta si acá el volumen lo que vemos acá ahora sí este volumen de acá veamos acá acá era de 10 litros muy bien así que acá lo voy a copiar el volumen de acá era de 10 litros acá de cuánto va a ser de 10 acá de cuánto va a ser esta parte es de 10 pero qué pasó acá con el pistón acá subió arriba entonces el volumen de cuánto es hasta los topes así que acá ocupo lo siguiente esto y esto y la parte de acá ambos lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá de cuánto era el volumen de abajo a los topes el volumen acá era de 2 litros la gran pregunta de cuánto es el volumen 3 de 10 o de 12 12 litros de 12 litros muy bien acá cuánto va a ser de 10 más 2 esto es igual a 12 litros y aparte saquemos acá este volumen total lo voy a llevar a qué a metro cuico este volumen es igual a 0 coma 0 acá esto es igual a 0 coma 0 12 y esto qué unidad va a tener la unidad de esto va a ser metro cuico sobre cada kilogramos así que en la parte de acá colocamos los 7 metro cuico y nada más solo eso entonces qué hago ahora cómo encuentro otra variable voy a encontrar si yo saca que la masa es constante que puede encontrar acá acá puede encontrar lo que es el volumen específico digo acá el volumen específico 3 que es igual es igual al volumen total sobre la masa colocó acá lo que es volumen 3 y colocó acá lo que es la masa bueno más que todo la masa porque es constante la masa esto es igual así que todo esto acá coloquemos lo de color rojo para que se vea y acá de color negro ya entonces reemplacemos los datos que tengo acá de cuánto es el volumen total 0,012 acá de cuánto es la masa la masa si veo acá era un valor de 0,011 9 entonces la parte de acá es lo mismo y acá de cuánto es se lo pueden calcular 1.00 84 1.00 84 ¿no? ¿sabe diferente o sabe lo mismo? lo mismo ya entonces acá coloquemos respectiva unidad la unidad esto que va a ser metro cúbico sobre cada kilogramos entonces acá ahí coloco lo que son metro cúbico sobre cada kilogramos y debo hacer lo siguiente debo ingresar con la presión y que voy a calcular voy a calcular lo que es o ver lo que es en qué estado me encuentro entonces saco lo que es acá volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de acá coloquemos lo que es donde está de la parte de acá como estamos entrando con cuánto con 1.4 en la parte que saqué saqué de 1.4 volumen específico del líquido y volumen específico del vapor así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y la gran pregunta ahora en qué estado me encuentro así que esto por acá el volumen específico 3 este volumen específico 3 de 1 se encuentra donde será que eso se encuentra mayor que el vapor o es menor que el líquido o se encuentra en la mitad donde se encuentra 1.0084 en qué parte acá en la mitad acá abajo o acá arriba en la mitad se encuentra en la mitad entonces se encuentra en la mitad me encuentro estado de mezcla por lo tanto copio esta condición de acá diciendo que el volumen específico es mayor que el líquido pero es menor que el vapor y por lo tanto me encuentro estado de mezcla así que esto acá esto por acá y esto ahora en la parte de acá volumen específico 3 entonces si me encuentro acá en mezcla que es lo que hago solamente saco lo que es la temperatura en la parte de acá digo lo siguiente la temperatura 3 es igual a 4 la temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación y es igual que esta cosa acá entonces acá bloqueamos la parte de acá acá y cambio acá digo acá que la temperatura 3 es igual a temperatura de saturación si quieren verlo así lo mismo así que lo que hago acá es colocar esto en la parte de acá y ahora lo que hacemos solamente es calcular la calidad si la calidad acá del estado 1 era de 0,5 del estado 2 ¿cuánto era? 0,66 del estado 3 ¿qué tiene que pasar? tiene que ser mayor a 0,66 así que acá la fórmula voy a copiarla y coloco acá lo siguiente calidad 3 es igual al volumen específico 3 y lo que cambia acá es el volumen específico 3 que es 1.0084 entonces esto acá lo reemplazo acá y se lo pueden calcular de cuánto es su calidad 3 0,8039 0,8039 ya ese es el valor de la calidad 3 hasta acá alguna pregunta alguna duda que tengan ya creo que está claro entonces la pregunta acá ¿será que yo ya acabé el problema? ¿qué me decía el enunciado? el enunciado me decía una presión final de cuánto presión final de 3 entonces ¿qué pasa acá? la presión acá ¿cuánto va a ser de 1.4? entonces ¿qué me quiere decir eso? el enunciado me quiere decir que yo debo seguir calentando ¿hasta cuándo? hasta que tenga una presión igual a 3 entonces lo que hago acá es hacer un estado número 4 esto acá lo voy a copiar y acá copio lo que es el estado número 4 donde está copiamos en la parte de acá el estado 4 muy bien creo que acá lo que es el estado número 4 y en la parte de acá ya llegó a los topes de acá arriba llega a los topes de acá y esto acá borrémoslo les pregunto lo siguiente del estado 3 al estado 4 yo lo comencé a calentar ¿qué pasa con el volumen? ¿será que este tope al calentarlo puede saltar y puede continuar expandiéndose o no? así que acá le metí calor la gran pregunta ¿qué pasó acá? ¿será que esto puede saltar esto y puede seguir para arriba o qué es lo que pasa acá? ¿a qué sirve el tope? no, no entonces ¿qué pasa con el volumen? el volumen ¿será que va a cambiar del estado 3 al estado 4 o no? permanece constante permanece constante exactamente el volumen como pueden ver permanece constante el volumen no va a cambiar ¿por qué? porque llegó al tope yo lo caliento no va a pasar arriba del tope pero ¿qué va a cambiar acá? ¿qué pasa con la presión? la presión acá que es de 1,4 si yo sigo calentando llegó al tope y yo sigo calentando ¿qué pasa con la presión? la presión va a comenzar a subir ¿hasta cuándo va a subir acá la presión? el denunciado me dice que va a ser una presión de cuánto? una presión de 3 esto es como el esquema de acá arriba si ustedes ponen acá ¿qué pasó acá? acá se encontraba en equilibrio yo lo calenté de acá subí arriba a presión constante yo acá lo sigo calentando ¿qué pasa acá? la presión va a empezar a subir ¿no? eso pasa acá lo mismo ¿no? yo lo caliento la presión acá de 1,4 empezó a subir ¿hasta cuándo? hasta que tengo acá el estado final una presión de 3 así que acá lo que hago es lo siguiente digo acá estado número 4 ¿de qué? el estado número 4 de A más B ahora si quieren decir ¿por qué acá del estado 1 al estado 2 al estado 1 se encontraba B ¿cómo se encontraba B? vacío del estado 2 ¿cómo se encuentra B? vacío ¿no? así que si quédelo acá del esquema acá se encontraba B se encontraba vacío acá B ¿cómo se encontraba? se encontraba vacío ¿cómo se encuentra C? ya acá hay masa por lo tanto si quieren verlo de esa forma así más específico acá se encontraba lo mismo B se encontraba vacío pero C ya había lo que era volumen y lo que es 4 igual hay lo que es volumen entonces la presión 4 ¿a qué es igual? la presión 4 acá es igual a la presión de 3 que le damos fuerza ¿no? entonces acá lo que hago lo siguiente presión digo la presión acá va a ser de 3 muy bien entonces esto acá voy a quitarle un poco el grosor de color negro y ahora saquemos lo que es el volumen el volumen específico 3 que es igual es igual al volumen específico es decir el 4 es igual a 3 entonces ¿qué hago acá? ¿qué me falta? acá copio lo mismo la masa es constante porque es un sistema cerrado aparte lo que es el volumen total es constante si la masa es constante y el volumen total es constante el volumen específico igual permanece constante entonces acá el volumen específico es constante y para eso voy a copiar esta condición de la parte de acá entonces acá lo que vamos a cambiar digo que el volumen específico 4 ¿a qué es igual? es igual al volumen específico número 3 y esto es igual a cuánto? es igual a 1.084 entonces esto acá lo copio acá y lo que hago ahora es entrar a tabla ingreso a tabla con qué ingreso con 3 y qué saco de tabla de tabla saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua entonces acá lo que hacemos es sacar de tabla así que acá digo lo siguiente acá digo lo que es el volumen específico donde está del líquido del vapor entonces en la parte de acá copio acá y qué cambia cambia los datos de acá estos datos acá cambian y el acá cambia entonces veamos dónde está en la parte de acá entremos con 13 voy a tabla de saturación esto acá lo voy a borrar y voy a entrar con una presión de 3 en la parte de acá que tengo tengo 3,16 es más cercano a 3 entonces qué es lo que hago agarro mi regla voy a fijarme en mi tabla y busco 3,16 saco lo que es volumen específico de líquido y volumen específico de vapor 0,001074 y 0,587 entonces acá coloco 0,001084 y acá era un valor de dónde está de tabla 0,587 entonces digo acá 0,587 la gran pregunta el volumen específico 4 será que es mayor que el vapor o es menor que el líquido 1,04 0,04 es mayor que 0,58 o es menor mayor o menor a ver 1 dónde se encuentra en la mitad mayor o menor que el líquido es mayor es mayor no como es mayor en qué estado me encuentro acá como esto es mayor yo me encuentro en vapor recalentado digo acá me encuentro en vapor recalentado y al encontrarme en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? debo ingresar a tabla con dos variables debo ingresar con presión y aparte con volumen específico ingreso acá ingreso con esto entonces ingresemos con esta presión con este volumen específico y saquemos de tabla lo que es la temperatura y lo que es la entalpía entonces acá lo que hago es lo siguiente digo acá la temperatura 4 es igual y la entalpía 4 es igual así que acá copiemos temperatura 4 y lo que es acá entalpía 4 así que debo ir a qué tabla a tabla de vapor recalentado así que voy a tabla del Gordon y voy a ir con una presión de cuánto una presión de 3 voy bajando voy bajando la presión que tengo acá la casi más cercana de cuánto va a ser así que esto acá no sé acá diseño disposición dibujar ya la presión acá va a ser de 3,2 o 3,16 entonces acá lo que va a colocar aproximadamente 3,2 entonces esto acá lo voy a copiar y el símbolo aproximado 3,2 3,2 ahora veamos el volumen específico generalmente no hay así clavado debo aproximar así que acá en tabla voy a buscar 1.0084 así que acá busquemos 1.0084 así que coloquemos esto en color verde o celeste cercano 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 en esta columna acá justo en esta parte acá esa parte ahí voy a buscar lo que es el volumen específico de 0 o de 1 de 1.00 que tengo acá tengo 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 y cuál está más cercano acá tengo 1.036 es casi más cercano a 1.00 así que lo que hago es lo siguiente acá así que me lo así agarro mi regla con esta presión de acá coloco hacia acá de así y ahora esto coloco de color rojo y esto voy a ser lo más grueso ya ahí de cuánto es la temperatura así que acá subo más arriba subo más arriba no mucho si esto subo acá arriba de cuánto es la temperatura agarren su tabla esto háganlo hacia acá arriba esto coloquen de color rojo esto háganlo un poco más grueso de cuánto acá es la temperatura esto de color verde de cuánto me marca 426 coma 7 así que lo que hago acá es colocar estoy aproximando no se olviden acá de colocar el valor que ustedes están aproximando entonces acá colocamos aproximadamente cuánto estoy sacando saco acá 1.0 voy acá de tabla 1.0 36 no 1.0 36 ahora si alguien si alguien aproxima al siguiente valor digamos que el compañero la primera paula no no quiere aproximar a 1.0 36 ella aproxima acá a 0.95 está bien si está bien no es que esté mal está bien pero ella debe especificar en la parte de acá si yo acá aproximé a 0.90 y tanto debo especificarlo está válido aproximar a sea 1.0 o a 0.95 es válido acá el ingeniero esa parte no es tan especial él acepta siempre cuando ustedes van a especificar acá a qué están aproximando más que todo entonces la temperatura que yo aproximé acá era de 426.7 si alguien quiere puede aproximar a otro volumen específico más que todo entonces coloco acá lo siguiente acá coloco lo que es 426.7 grados centígrados esa es la temperatura 4 entonces acá coloco temperatura 4 y la entalpía 4 de cuánto es la entalpía 4 si yo veo acá la entalpía en la parte de acá la entalpía 4 es de 791 ¿cuánto? 794 94 10 si ustedes pueden ver su tabla que han comprado ¿de cuánto? 91 o 94 si se pueden fijar por favor creo que es 94 94 ya 794 794 coma 1 ¿no? si ya entonces eso es tabla ¿no? por eso les encaro que tengan su tabla a mano para que puedan seguir las unidades ¿qué va a ser? kiloclorías sobre cada kilogramo ¿no? entonces creo que acá lo que son kilocalorías sobre cada kilogramo acá dicen que va a ser cero coma ¿cuánto? el volumen específico cero coma cero cero diez setenta y cuatro ya acá era diez setenta y cuatro ¿no? ya perfecto entonces lo mismo ya tengo acá lo que es la entalpía ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es encontrar el valor de la energía interna así que acá ¿con qué fórmula encuentro en el interno? con la fórmula que se encuentra acá con esta definición acá muy bien esto acá voy a copiarlo lo reemplazo en la parte de acá y encuentro lo que es energía interna hacia acá esto es la parte de acá esto un poco más grueso y ahora reemplacemos energía interna de esa forma encuentro energía interna número cuatro acá lo que es energía interna cuatro y de cuánto es la entalpía entalpía vale sietecientos noventa y cuatro coma uno la presión de cuánto va a ser la presión es de tres el volumen específico es de uno punto cero cero ochenta y cuatro y si ustedes lo pueden calcular eso en su calculadora cuánto le sale por favor setecientos veintitrés coma veinticinco veintidós ya setecientos veintitrés coma veinticinco no entonces copia acá la unidad que hace kilogradillas de cada kilogramo no por lo tanto esto acá lo copia acá y tengo acá la energía interna cuatro entonces qué es lo que hago ahora qué me pide el problema el problema me pide determinar la cantidad de calor intercambiado me pide encontrar el calor de amor y aparte me pide encontrar cuánto es la masa que queda en amor así que acá lo que hago es primeramente calcular lo que es el trabajo vemos acá cálculo del trabajo total acá tenemos cálculo del trabajo total y lo que hacemos es lo que hemos hecho en la identidad pasada el trabajo total aquí es igual donde está para no ser muy largo el trabajo total es igual a esto acá ya entonces acá nos quedamos copiar esta formulita acá y lo siguiente como tengo acá cuántos estados tengo cuatro estados entonces quedo acá el trabajo de uno a dos más el trabajo de dos a tres más el trabajo de tres a cuatro así así que coloco acá el trabajo de tres al trabajo de cuatro y lo que hago acá es ver en qué estado hay trabajo y en qué estado no hay trabajo veamos de uno a dos será que el pistón se desplazó hacia arriba o bajó hacia abajo que pueden ver ustedes de uno a dos que pasa con el pistón se desplaza no se mantiene se mantiene entonces si el pistón no se desplaza no hay trabajo acá no hay trabajo ¿por qué? porque el pistón no se desplazó veamos qué pasa de dos a tres el pistón acá estaba abajo acá ¿dónde está el pistón? acá arriba ¿no? hubo cambio del pistón el pistón acá se desplazó entonces ¿hay trabajo o no hay trabajo? si hay trabajo ¿de dónde? de dos a tres veamos qué pasa de tres a cuatro ¿será que el pistón se desplazó ¿no? de acá hacia acá no 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 se desplaza entonces ¿hay trabajo sí o no? no exactamente entonces no hay trabajo de uno a dos tampoco no hay trabajo ¿de qué? de tres a cuatro entonces ¿a qué es igual el trabajo total? el trabajo acá total es igual a la presión ¿pero cuál presión? la presión que tiene acá de dos a tres ¿no? entonces esto es igual acá a la presión por la variación de volumen ¿no? así que acá coloco lo siguiente acá es el volumen tres menos que menos el volumen número dos menos menos el volumen dos y acá es multiplicado porque el factor de conversión el factor de conversión me dice diez a la cuarta sobre cuatrocientos veintisiete diez a la cuarta sobre cuatrocientos veintisiete entonces todo esto acá coloquemos de color negro y solamente reemplazo los datos y tengo lo que es el trabajo ¿no? así que acá ponemos hacia abajo hacia acá y ahora esto hacia acá y reemplacemos la presión de dos a tres ¿de cuánto va a ser? ¿cuánto fue la presión que hubo trabajo de dos a tres? uno coma cuatro uno coma cuatro entonces la presión acá ¿cuánto va a ser? uno coma cuatro ¿de cuánto es el volumen tres? el volumen tres si veo acá el volumen tres es igual a cero coma cero doce ¿no? en metro cúico así que acá voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá ¿de cuánto es el volumen dos? yo sé que el volumen dos ¿a qué es igual? es igual al volumen uno ¿de cuánto el volumen uno? de cero coma cero diez ¿no? así que acá lo que hago es esto voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá si ustedes esto lo pueden calcular de cuánto es el trabajo total cero punto cero sesenta y cinco ¿alguien puede confirmar por favor el resultado? ¿sale eso? ya se ponemos que así entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que ahora debo calcular la primera ley de la termodinámica ¿no? así que acá coloco lo siguiente calculando el trabajo y coloco acá lo que es la primera ley para un sistema cerrado ¿no? ¿y cuál es la primera ley? la fórmula que tengo en la parte de acá dijimos que la primera ley era esto ¿no? calor total menos trabajo igual a la variación de energía interna total ¿no? de cómo nace la fórmula no lo voy a explicar ¿para qué explicarlo? elige lo voy a explicar en clase ¿no? pero que ustedes sepan la fórmula está bien a que todo ¿no? saber cómo nace la fórmula si lleva diferencial exacta inexacta una integración trayectoria es pérdida de tiempo mejor es de golpe aprender a ocupar la fórmula no saber cómo nace ¿no? porque el examen no te pide deducir fórmulas te pide hacer problemas más que todo ¿no? así que este trabajo acá que está con negativo ¿cómo pasa acá? pasa con trabajo positivo ¿no? y acá es el calor entonces esta variación de energía interna total ¿a qué es igual? esto es igual a la masa multiplicado ¿por qué? multiplicado por la variación de energía interna específica ¿qué es lo que hago acá? energía interna al estado final menos energía interna al estado inicial ¿no? luego acá lo que es final menos energía interna inicial y esto cierro el paréntesis y esto por ese caso es el trabajo total acá se químelo así esto es igual al trabajo total entonces ¿qué es lo que hago acá? reemplazo la fórmula y se acabó el problema ¿no? entonces ¿de cuánto es la masa? la masa lo tenía acá era un valor de 0,01119 kilogramos entonces esto acá lo de reemplazar multiplicado por energía interna 4 energía interna 4 ¿cuánto es? energía interna 4 era igual 723,25 entonces esto acá lo reemplazo acá menos energía interna número 1 ¿eso cuánto vale? energía interna número 1 voy a fijarme acá energía interna 1 vale 349,36 entonces esto acá lo voy a copiar lo reemplazo en la parte de acá acá más trabajo acá abro paréntesis cierro paréntesis y de cuánto el trabajo 0,65 ¿no? entonces esto acá lo copio y acá me sale negativo si me sale negativo acá debo reemplazarlo con el negativo en la parte de acá pero si acá me sale negativo debo verificar primero ¿por qué es negativo? si esto fuera negativo es porque hay una compresión si yo veo acá los cálculos ¿será que se fue comprimido o se expandió? ¿qué pasó? si de acá subió acá arriba entonces ¿qué hay? compresión o hay expansión expansión pero si acá fue negativo entonces ¿qué está mal? en algo me equivoqué y todo lo que hice está mal no cumplo la lógica así que si acá es positivo es que estamos por buen camino si esto fuera negativo estaría mal este problema maquetón a no ser que haya una compresión a no ser que haya una compresión recién estaría bien entonces acá ¿qué es lo que hago? acá lo reemplazo y acá coloco su respectiva unidad si quieres verlo así eso se encuentra en cada kilotauría o en cada kilogramos eso lo coloco en la parte de acá ¿y qué es lo que pasa? acá se va lo que son kilogramos ¿con qué? con los kilogramos de acá y me queda en kilocalorías si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá es el calor de amor 4,51 kilocalorías ¿alguien sale diferente? ¿alguien pueden confirmar por favor? está bien muy bien entonces lo que hacemos acá es ¿qué me pedía el enunciado? me pedía determinar lo que es el calor de amor entonces ¿cuál es el calor? el calor de acá es toda esta parte de acá si quieren verlo así eso es el calor ahora ¿qué más me falta encontrar? me falta encontrar cuánta masa que además calculando acá la masa de amor porque me piden calcular la masa de amor entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a copiar esta parte de acá este esquema que se encuentra acá arriba coloquemos este esquema en la parte de acá acá si quieren esto voy a borrarlo esto voy a borrarlo esto voy a borrarlo la cosa es que quedamos este esquema acá ya el esquema lo tengo así acá lo tengo así y acá lo tengo más o menos ahí ya está el esquema ¿cómo calculo cuánto es la masa acá? voy a ver en qué estado me encuentro el estado 4 el estado 4 yo acá me encuentro ¿en qué estado? yo me encuentro acá en vapor recalentado yo acá por si acaso me encuentro acá en vapor recalentado vapor recalentado y acá me encuentro lo mismo vapor recalentado ambos me encuentro en vapor recalentado claramente entonces ¿qué es lo que hago? ¿cómo encuentro acá la masa? me pide encontrar cuánta masa tiene A lo que hago acá es lo siguiente ocupo la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula teníamos en la parte de acá con esta fórmula acá la masa que es igual la masa con la fórmula que se encuentra en la parte de acá yo sé que la masa la masa de A que me está bien encontrada acá ¿a qué es igual? es igual al volumen de A ahora la gran pregunta como acá me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? acá es igual al volumen específico final que sería el estado 4 ¿se acuerdan que en la jugantía pasada qué es lo que dijimos? acá dijimos lo siguiente acá se encuentra en mezcla entonces ¿qué pasó por la tubería? dijimos que acá había vapor pasó el vapor por acá pasó por acá y todo esto se llenó de qué? todo acá se encontraba puro vapor ¿por qué? se encontraba en mezcla ¿no? en la parte de acá es un poco diferente ¿qué se encuentra acá? vapor recalentado entonces ¿qué hay acá? acá igual hay vapor recalentado así que acá ¿con qué voy a hacer? voy a hacer con el volumen específico del estado final que sería el volumen específico 4 solamente debo reemplazar la fórmula y se acabó el problema digo acá la masa la masa de A es igual al volumen de A y de cuánto es el volumen acá de A de 10 litros 0,010 entonces acá si quieren verlo así esto acá 0,010 lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá el volumen específico 4 ¿cuánto va a ser? el volumen específico 4 tiene un valor de 1,0084 metros cúbicos de cada kilogramos entonces la parte de acá lo reemplazo acá que se va acá se ve lo que son metros cúbicos ¿con qué? con los metros cúbicos acá y me queda lo que es kilogramos si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá le sale la masa 9,9166 9,9116 ¿alguien le sale? 66 66 91,66 ¿alguien le sale? por 10 a la menos 3 ya acá es por 10 a la menos 3 muy bien digo acá por 10 a la menos 3 y este es lo que me pedían la masa que me queda entonces hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿alguien le sale? ¿alguien le sale? ¿alguien le sale? ¿alguien le sale? ¿alguien le sale?